A ver, a ver qué dice. Hola Abel, me alegro que estés bien. A ver, hemos pasado muchas cosas lindas juntos, muchos años, pero te dejo para que sigas contando cuando concentramos en el Parma y teníamos de grupied a Crespo que armaba nuestro propio casino en la concentración. Abrazo. Qué lindo. Te emocionás, ¿no? Contá, la verdad que me emociona a mí porque recordarás un montón de cosas. Sí, sí, muy lindo. Sí, bueno, con Roberto tuvimos prácticamente la carrera juntos porque empezamos en la inferiore de Newell, nos pusieron en la misma cuarta. Hicimos toda la carrera hasta la primera de Newell, después un baludinese, selección juntos, terminamos en el Parma juntos. La historia del Parma era que, bueno, también un equipo extraordinario ahí, éramos bastante argentinos, estaba Sebastián Berón, Hernán Crespo, estaba Néstor, yo, y teníamos el Tino Friglia que era un argentino naturalizado, digamos. Y, bueno, a la noche con un par de italianos, como nos aburríamos en la concentración, pues habíamos comprado para hacer una ruleta, un mantel de esos con un número y Crespo era el cupier. Ganábamos siempre, tenía una suerte Crespo. Y estábamos ahí jugando hasta las dos, hasta la una. Siempre de negro, el once, rojo el treinta y seis, así toda la noche. Y al otro día a la mañana, cuando estábamos haciendo una entrada en calor, viene el profesor de Educación Física, nos llama a todos nosotros y dice, yo no lo voy a mandar en cana, dice. Pero escuché que estaban jugando a las cartas anoche, eh.